Hola mis queridos Pet Lovers, esto es InfoPet. Aquí en el canal de tus mascotas, hoy te vamos a dedicar un espacio a vos que sos amante de los gatos. Te voy a contar 5 curiosidades acerca de ellos. Los gatos adoran dormir. Se pasan casi el 70% de su vida durmiendo. Esto sería algo así como 16 horas al día. El color de los gatos y su sexo. Existe una cuestión genética a nivel cromosómico que relaciona el color de tu gato con su sexo. Si un gato tiene más de 3 tonalidades en su pelaje, es hembra. De lo contrario es macho. Si bien existen excepciones, la próxima que veas un gato ya podrá saber su sexo o tan solo mirar su pelaje. Los gatos grandiosos en el antiguo Egipto. Los egipcios consideraban que los gatos eran descendientes directos de los mismísimos dioses. Por esta razón lo adoraban de una manera muy especial. Tanto así que cuando un gato dejaba de existir, los egipcios se depilaban la ceja por completo en señal de luto. Isaac Newton y los gatos. Probablemente Newton haya sido uno de los seres humanos más inteligentes que haya pasado por la Tierra. Además de esto, se cuenta que su laboratorio y su habitación estaba repleto de gatos. Newton era un amante de los gatos. Razón por la cual, entre todas sus invenciones, se encuentra la puerta para gato. Sí, Newton creó la puerta para gato. Posiblemente haya sido un poquito tedioso abrir y cerrar las puertas constantemente para que ingresen sus gatitos. Por eso creó la puerta para gatos que hasta hoy día las utilizamos. Los gatos no maullan entre ellos. Si bien el maullido de un gato es sumamente importante a la hora de expresarse o comunicarse, los gatos no utilizan sonidos para comunicarse entre uno y otro, sino que para comunicarse con los seres humanos. Un gato adulto puede emitir hasta 100 sonidos diferentes. Si un gato te saluda de una manera especial, ya sabes que sos su amo, pues el sonido que utiliza para comunicarse con sus dueños es único e irrepetible. Mis queridos pet lovers, hemos llegado al final de este Infopet. Si quieren saber más curiosidades sobre sus mascotas, no se pierdan el próximo capítulo aquí por American Animal Channel, el canal de tus mascotas. Gracias por ver el video.